Ya que nos enteramos de que había premios enriquecedores y carecíamos de eso. Y entonces hicimos probar a ver si nos salía. Y le doy gracias a Dios primeramente que me dio la fuerza y la voluntad y siempre le pedí en toda la carrera que me dejara llegar, que me dejara llegar. Y aparte de Dios, después tracé mi estrategia y logré ganar la carrera. ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, correr atrás de la gente de Granma, los muchachos de Granma que son buenos corredores y no desesperarme, tratado de llevar a una distancia más o menos asequible hasta que yo sabía, porque Joel se apuró mucho y sabía que iba a costar factura ese estirón que él estaba dando. El hecho de comenzar a las 6 de la mañana, el clima, háblame de esto, el viento en el malecón. Bueno, no, a las 6 de la mañana es un horario muy equisito ya que otra vez hemos salido a las 7 de la mañana y no ha afectado mucho el clima por la humedad relativa. A las 6 de la mañana creo que está perfecto, incluso hasta para hacer buenas marcas.